Señores, entrando inmediatamente con nuestro comentario, vamos a hacer una denuncia que nos llegó hace unos días y que independientemente de que aún no tenemos los nombres, ya estamos trabajando en esa investigación. Resulta que en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos informan que el presupuesto del año 2020 no lo quieren aprobar porque algunos regidores quieren unos bonos y quieren unas canastas navideñas especiales. Es decir, que están chantajeando supuestamente al alcalde Alex Díaz para que él tenga que emitir unos bonos para beneficio de algunos regidores y que también están solicitando unas canastas especiales para ellos en San Francisco de Macorís. Y yo me pregunto, ¿por qué el alcalde, por qué los funcionarios de ese ayuntamiento no denuncian a este pueblo quiénes son esos regidores que están chantajeando al municipio? Porque no es al alcalde que están chantajeando, no es al alcalde. A quien están chantajeando es al municipio. Se quieren quedar con todo. Y según me dicen, el año pasado pasó lo mismo, que trancaron el juego ahí algunos regidores y que entonces, para poder aprobar las iniciativas y el presupuesto, hubo que darle bonos a un grupito y hubo que regalarle otras cosas por ahí. Señores, hasta que nosotros como sociedad, porque ese es el problema, nosotros criticamos la corrupción, pero la corrupción cuando no me beneficia. Cuando me beneficia, entonces, que siga la corrupción, que siga la fiesta. Nosotros tenemos que comenzar a denunciar y a llamar por su nombre a esas personas que cometen actos ilícitos. Así como se está haciendo con Gonzalo Castillo, que apareció un grupo y que hizo la denuncia, y que apareció Alicia Ortega y que hizo la denuncia, y quiero invitar aquí también a los periodistas de nuestra región, que sabemos que son muy buenos, a hacer ese tipo de investigaciones también y a denunciarlas, a que el pueblo sepa quiénes son esos políticos, esos funcionarios públicos que nosotros tenemos ahí, que le pagamos. ¿Cuánto gana un regidor? ¿80 mil pesos? Creo que son 40 o 40 mil pesos. No, eran 40 cuando entraron, y eso lo aumentaron. Pero es una concesión. Eso está aumentando un peso. Malas concesiones, ya como a 115 mil. Sí, sí. Si algún funcionario del ayuntamiento le pueda llamar, o los muchachos que tienen una información ahí, que alguien me consiga, ¿cuánto está ganando? Bueno, pregúntale a uno de los regidores ahí. ¿Cuánto está ganando un regidor en San Francisco de Macorida actualmente? Gente que nosotros le estamos pagando con el dinero público y que estén chantajeando al municipio, que estén supuestamente chantajeando al alcalde para no aprobar el presupuesto porque ellos quieren un beneficio de bonos para regalárselo a sus compañeritos de partido, para caerle bien, o sea, para hacer politiquería con el dinero del pueblo. Muchos no lo regalan. No lo regalan, se quedan con ellos. Se la cogen. Oye, esa vaina. Entonces, nosotros tenemos que defender la municipalidad. Nosotros hemos visto que independientemente de los desafueros del alcalde, que nosotros entendemos que ha hecho una gestión importante, ha hecho una gestión, si se quiere, transparente. Lo digo si se quiere porque todavía no hemos investigado. No, no, pero parece ser. Parece ser. Parece ser. Casi podemos asegurar que realmente Ale ha sido un hombre honrado en el manejo. Claro. Honrado y pulcro en el manejo de los hombres. Pero eso podríamos nosotros pensar de Gonzalo Castillo en principio. No, pero espérate, pero espérate. No puedo comparar. Espérate, en casi cuatro años, óyeme. ¿Me entiendes? Óyeme. Oye, Geryan, oye, Geryan, pero déjame hacerte un paréntesis. En casi cuatro años, y esa es la práctica que tenemos en este país. En casi cuatro años, tú no has oído hablar de Alex como que ha hecho algo pecaminoso en términos de corrupción. No, no, todo el que lo critica, incluyéndome a mí, que lo he criticado, lo que hemos dicho, Alex pasa de los sublimes a los ridículos con muchísimas decisiones que ha tomado. Exactamente. Porque espero nunca que haya tocado un centavo del municipio. Pero es lo que te digo. Y eso lo hace un individuo con grandeza, independientemente de sus errores, lo hace un individuo con grandeza y un hombre a quien hay que respetar en esas funciones. Entonces, ahora, los otros no. Yo lo único que le podría criticar a Alex, que no se la ha juzgado, diciendo aquí los corruptos y ladrones son sulcanos, menganos y perecenos. Bueno, y le he hecho ladrón a unos cuantos. Es lo único. Y le he hecho ladrón a unos cuantos ahí en la... Sí, pero en medio de una discusión, que en la discusión tú y yo podemos decirnos dos o tres cosas y después de arrepentirnos. Pero es lo único criticable, es lo único en ese aspecto. Pero a lo que me refiero es a que si ustedes buscan, y le invito a que lo busquen, en los siete años que duró Gonzalo Castillo siendo ministro de Obras Públicas, nunca, nunca se le hicieron acusaciones de la magnitud que se le hicieron ahora. Nunca. O sea, él llevaba una trayectoria limpia, supuestamente. Por eso digo, no sabemos cómo va a terminar Alex, porque somos dueños hasta este minuto y hasta el minuto que pasó. Pero no sabemos qué va a pasar en las próximas dos horas. No sabemos qué va a pasar mañana. Y por tanto, yo no podría asegurar ni una cosa ni la otra hasta que termine la gestión del alcalde. Porque pudiera yo decir que ha sido la mejor gestión y mañana se destapa un escándalo, que yo no sé. Pero con relación a eso, quiero llamar la atención, y ojalá que aparezca una gente ahí que haga la denuncia, que le señale a este pueblo quiénes son esos regidores que están chantajeando al alcalde, que están chantajeando al municipio de San Francisco de Macorís, para que le den bonos, para repartírselo. A veces, dice Julio, para no repartirlo y quedarse con ello. Y también unas supuestas canastas especiales que quieren. Ya me imagino esas canastas. Claro, eso sale, discúlpame, Gertrán, desde... Tienen un ego que quieren que le hagan paules. Desde la dirección de Alex Díaz, o sea, de darle eso. Porque Alex es muy restringido con el gasto. Pero lo hicieron el año pasado, según me dicen. O sea, el año pasado hubo que darle bono a un grupo. Pero por chantaje, de alguna forma. Bueno, tú sabes que Alex prohibió eso. No te apruebo el presupuesto. Si no me apruebo el presupuesto, los programas... Porque Alex es un hombre de gasto, así. Entonces, de ahí... Y quisiera, verdad, que en esta parte me permitan explicar la idea. De ahí a que yo digo. Cuando un alcalde... Por ejemplo, si el próximo alcalde de aquí va a ser Siquió, o va a ser Miledi, o va a ser el que sea, a la gente, ayude al alcalde votando por los regidores de ese partido. ¿Por qué? Porque si no es así, no hay gobernabilidad. Eso es como yo lo veo. Por eso le decía, déjenme explicar la idea. Porque si, por ejemplo, Miledi Núñez... Ya eso tú lo habías dicho aquí. Si Miledi Núñez gana como alcaldesa, y entonces tiene la mayoría de regidores en contra, ¿qué se va a poder hacer? Nada, porque aquí todo se maneja por politiquería. Al contrario. Pero igual Siquió, si Siquió, por ejemplo, gana como alcalde, y tiene todos los regidores en contra, no va a poder gobernar, no va a poder ejecutar su gobierno. Déjame decirte una cosa. Por eso que le estoy diciendo ahora. ¿Cómo es posible, cómo es posible que el presupuesto del año 2020 no se quiera aprobar, según nuestras fuentes, porque un grupo de regidores tienen el juego trancado porque quieren bonos, pero por Dios... Oye, Yan Yan la antigua, en lo ideal es Yer Yan. Yan Yan es un relajo, porque la gente le dice así. Mira, mira, lo ideal en una democracia es que haya equilibrio. Lo ideal fuera, óyeme, que el alcalde o la alcaldesa tenga que ejercer sus funciones con un equipo de regidores que no sean de su partido, que la mayoría no sea de su partido. ¿Por qué? Porque eso le da la oportunidad al equilibrio, al equilibrio. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero eso fuera así en Finlandia, en Noruega, ¿verdad? En países ya donde la gente tiene otro tipo de mentalidad. Pero en la República Dominicana, en Haití, pero por Dios... Digo quiénes son los ladrones. Sabemos que aquí en la República Dominicana... Oye, digo quiénes son los ladrones. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy... Bueno, dale que lo diga. Un ejidor gana 88 mil pesos. 88 mil pesos. ¿Cuánto? 88 mil. ¿Y en esto? ¿Haciendo qué? Aparte de la demás cosa que tiene... Demasiado dinero. 88 mil pesos. Que llega a 115 mil, más o menos. Y en Navidad son 125 mil. Yo fui procurador. Y tú sabes el riesgo que tiene un procurador manejar el Ministerio Público de Samaná hasta Salcedo. Y lo que ganaba eran 115 mil pesos. ¿Y el trabajo que hay que hacer? No, no, te digo. Uno no tiene tranquilidad. Es 24-7. Lo que me refiero es, y no quiero ser con esto dictatorial. A lo que yo hablo es, de lo que yo hablo es de la gobernabilidad. Es decir, que si un alcalde no tiene, por ejemplo, un equipo de regidores que le apoyen sus iniciativas, no va a poder ejecutar su gobierno municipal. Igual que el gobierno central, si tiene un congreso en contra, en un país donde todo se maneja por politiquería, señores. No, porque que después eso crea... Señores, pero miren... Eso crea la creencia de que nosotros somos los que sabemos. No, porque que tú tienes... Tiene que haber un equilibrio de allá. No, eso es mentira. La democracia, la democracia, la democracia se ejerce... Un segundito. La democracia se ejerce, ¿verdad? A través del voto cada cuatro años. Ahí está la soberanía del pueblo. Sí, por ejemplo, el gobierno del PLD, con su congreso, no lo hizo bien. En cuatro años, para afuera que va. Vamos a escuchar una llamada telefónica. Si Miledi en cuatro años, o Sikio, con sus regidores, no lo hace bien, en cuatro años tenemos el poder de para afuera que va. Eso tenemos que entenderlo. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. A de mañana. Muchas gracias. Baja la televisión un poco, que hay un delay. Oyeron, regidores, que se acuerdan del pueblo, de lo que botan la basura, dice el caballero. Aló. Se fue. Aló. Aló. Sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Los regidores nada más van a que le aumenten sueldo, que le pongan canapas navideñas, pero a esos por infelices, a los que ni siquiera disponen, que le compren guantes para que se cuiden las manos para las enfermedades. Eso nadie lo dice. Así es. No es para ellos lo que quieren. Los regidores lo que van es una vez a la semana, dos horas, los miércoles, al ayuntamiento. Pero esta gente, de día a la noche, trabajando. Vamos a hacer algo para que a esta gente se les aumente el sueldo. Y no a estos regidores, esos regidores no necesitan eso. Bueno, muchas gracias. La mayoría tienen de qué vivir, pero nosotros, la mayoría son infelices. Muchas gracias, muchas gracias al caballero. Muchas gracias. Gracias de que se ha... Bueno, eso es verdad.